trabajan los llamados siervos de la nación. No, que se anote para apartar. ¿Y los van a llevar? Sí, los van a llevar y los van a traer. Ok. ¿Y son de bienestar? Sí, somos de bienestar nosotros. Oye, ¿no que no va a haber acarreados? No, porque acarreados sería que yo le diera algo a cambio. Me está dando el transporte. Para que usted tenga la facilidad, pero sí. ¿Y está de acuerdo en el desvío de recursos públicos? ¿Está de acuerdo en la foto? Sí, y puedo. ¿Usted es un servidor público en funciones? Bueno, si lo viene a hacer con nace afán de regar al servidor público. Y de hecho, usted tiene la obligación de identificarse. ¿Me puedo proporcionar su nombre? ¿Puedo proporcionar su nombre? Entonces, ¿no se quiere apuntar para ahí? No, nada más quiero evidenciar. Buenas tardes. La señorita no se quiere identificar como servidora pública. No, no se me quiera, apenas me está diciendo. Como veo que le está tomando cuidado, le está tomando cuidado. Estoy en mi derecho. Le digo que entonces no quiere anotarse para ahí, sino que quiere ver a ver quién está. Sí, y nada más era para preguntar y ver cómo venía. ¿No va a haber acarreados? Exactamente. Porque si hubiera acarreados, yo le debería... No, 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 no. Están dando el... Están dando... ¿Estás de acuerdo en el desvío de recursos públicos, entonces, para llevar a la gente? No, no, no hay desvío de recursos públicos. El problema no es que la gente venga, por supuesto que no, que bueno, que vengan en camiones, que quieran apoyar al presidente, que vayan a participar. No, el problema es, en algunos casos, quiénes están pagando esos camiones, ese hospedaje, esa alimentación, esos bonos, ese dinero en efectivo. ¿Quiénes lo están pagando y de dónde está saliendo el dinero? ¿Una partida especial? Bueno, pues ojalá, ojalá que sepamos de cuál se trata. ¿Quiénes lo están pagando?